Por delante y por detrás Dale a tu cuerpo alegría macadena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría macadena Ay maquería, maquería, maquerina Get the chopper on the niggas, turn it to a spin up This is on my dick, come give me one minute Ay maquería, maquería, maquerina Get the chopper on the niggas, turn it to a spin up This is on my dick, come give me one minute Ay maquería, ay Hoy despertamos en el tropi, fumando biscotti En un yate y todos los culos son scotties Tanto controlado que en un consierto el simbotti Tanto dinero parece que el hice escuela La bellaquera, ya, ya, ya Va a caerle, ya, ya, ya Dale, 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 dale Bink-Omo-bo-poler Pim-Po-Pim-Po-pim-pón Pasa pa-pa para Pim-Po-pa-la Pim-Po-pim-pom Par-pa la bellaquera Quiero Hace y su la misión, yo soy 6y Van derroche verificación en digo en Ey la turra Siempre Taxa 8 Y se olvidó que te tomó Agachadito mami, agachadito, tapar chirlito ma, tapar chirlito. Agachadito mami, agachadito, tapar chirlito ma, tapar chirlito. Ella fuma, chinga, brinca, bebe, mueve esa narcota, toda para atrás. La pura, linda, cheta, muere, mueve para Paco, le gusta, mata daño. Ella fuma, brinca, chinga, bebe, ese tu rap siempre lo pega pa' acá. La pura, linda, cheta, muere, se graba un TikTok de fondo, mata daño. A la DJ con esta niña que llega. Nadie hace lo que hago yo. Mandale, meca que no me eches, boy. A mi no me mata el suyo y me mata el suyo. Estás escuchando el sonido de Franco Giorgi. Seguro compartiendo lo que venimos aprendiendo. En la mano de DJ. Pauribix.